La semana pasada mantuvieron su buena actitud, pero tanta emoción no hizo que su salsa estuviera entre las mejores de la noche. Siento que ustedes tienen todas las armas, las municiones, pero no dispararon. No dispararon, les faltó, tienen que prepararse más y hoy te sentí como tenso. ¿Qué les pasa a la gente hoy? Una semana muy cargada, quizás el tiempo, quizás la música, al final creo que también esperaban, como la semana pasada fue una música mucho más rápida, que ya esa es mi intensidad. Esta semana, como estamos haciendo un tango bien, bastante agresivo, Roberto y yo nos hemos metido en papel, disculpen, Roberto, Carlos y yo nos estamos metiendo en papel. Una mirada intensa entre desprecio, que es la historia que estamos queriendo contar, y un poco de pasión. Una pasión rara, pero ahí está. Bueno, la verdad que con este género me siento bastante cómodo. Yo soy una persona muy seria y para muchos a veces hasta amargado. Entonces el tango es todo como serio, duro, rústico, fuerte. Y la verdad que por lo menos a nivel de cara y expresión me resulta más fácil. Como que tú llegas suave, pero no llegas suave. Es como que... Y como que va el romántico y después... ¡No! Aquí no hay cariño por ningún lado. No lo hay. Hasta el final que... Digo, no, no, la cargas como que... Pero eso no va. Pero ya. Esa es sorpresa. Esa es sorpresa. Esa es sorpresa. Esa es sorpresa. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. A mí me gustaría hacer un pequeño paréntesis para darle un gran aplauso y mis sombreros a Hilda Mason, excelente bailarina. Es que no lo pude evitar, porque los bailarines están haciendo un gran trabajo y hay que aplaudirlo. El parejo en el tango es el que maneja todo. La mujer es la que se exhibe, pero si no eres un buen parejo, la pareja no funciona. Así es que como parejo, buen trabajo, excelente, me gustó mucho, me gustó mucho. ¿David? ¿David? Hay cambios, pero bien. Hay que acuérdate que yo soy medio amargado. No, gracias. Gracias. A ver, Gilka. Bueno, por un segundo pensé que la ibas a pegar. Tu cara estaba bien, bien agresiva. Dime, dime. Es que la idea era esa, ¿no? Es como que habíamos hecho dos shows en el cual todo era risa y amor y todo. Y era no era diferente y la música se prestaba para eso. Había partes en el cual sí como nos mirábamos, pero en realidad la música era como que todo rock. ¿Qué querías transmitir? Es que yo soy medio amargado, así que eso como normal, algo así. No te costó, pues. Qué mágica. Sentí la pasión que quisieron transmitir. Muy bien. Yo creo que vas creciendo. A diferencia de la semana pasada, hoy sí te sentí full aquí y concentrado en lo que estabas haciendo. Y eso me llena mucho. ¿Por qué? Porque tomaste las correcciones y se nota que eres una persona bien competitiva. Me gustó mucho lo que hiciste con el tango. Gracias. Bueno, hablando de competencia, chicos, pueden pasar con Iván. Y aquí el teatro dice Píntalo. Bueno, esto está, wow, esta noche ha estado llena de sorpresas y sorprendidos. Los jurados han venido contentos con sus comentarios y no están todos de acuerdo tampoco. Vamos a conocer un poquito más de Roberto Rivera. Gracias a Supermercado Rey, Mr. Precio. Así que adelante, conociendo al artista. Ahora sí estoy sorprendida. Ya no es odontólogo, ya no es comentarista, ahora es bailarín. Para mí es todo. Es el amigo, el esposo, el compañero, es todo. Roberto Rivera, en pocas palabras te podría decir que es necio, intenso, perseverante y es sincero. Muchas personas, pero muchas personas piensan que quizás Roberto Carlos es por el jugador de fútbol. No, 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 para nada. Es por el cantante. Su madre es la fanática número uno de ese cantante. Robert, aquí estamos tus dos mujeres. Te apoyamos, te amamos. Tus dos fans número uno y queremos verte otra vez en el escenario. Si ya entraste en este concurso y yo sé como tú eres, que te gusta competir, tú eres un competidor. Si te tienes que poner malla de ballet, póntela. Si te tienes que poner un tutú, póntelo. Y si tienes que hacer tu movimiento así que no te guste mucho, hazlo porque si no vas a perder. Así que ya estás aquí, papá. Si te metiste en este baile, baila. No tienes de otra. Acá está Roberto muy emocionado viendo este video. Eres un hombre que te emocionas fácilmente, ¿verdad? Bueno, no. Solamente quiero aprovechar para darle gracias a todos y mandarle un beso a mi hermana que está en el hospital y que era para ella. Ok. Vamos a escuchar lo que tiene que decir el jurado. Los jurados están listos para dar su puntuación. Moira. Ocho. David. Siete. Gilka. Ocho. ¡Wow! 23 puntos. No hablamos casi nada de tu participación allá afuera, más del video rapidito. ¿Qué hiciste diferente en los ensayos esta semana? ¿Qué agarraste a pecho esta semana? La verdad, primero que todo, gracias a Hilda. Como lo dijo, Moira es excelente. Mucho apoyo y a meterle muchas ganas. Creo que las ganas es lo más importante. Éxitos entonces para la próxima semana y esperamos algo mejor todavía. Sé que no va a ser fácil. ¡Tiene ahí, que te mejores! Bien. ¡Gracias!